Dice en el versículo 20 del capítulo 3, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, dice, Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya, si nos vamos al capítulo 18, bendecimos al Rey de Reyes, dice, versículo 29, 28 y en adelante, dice, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato ahí.